¿Podemos soñar los que somos del Atleti con ver esa Champions otra vez como está viviendo ahora la Real Sociedad, que está en un buen momento y otra final de Copa? Sí, sí, por supuesto. Bueno, creo que debemos de soñar. Como tú dices, venimos de muy buena dinámica, lo estamos demostrando en Liga, seguimos también en Copa. Y bueno, tanto vosotros como nosotros creemos que esa opción ahí está, estamos muy bien, que podemos entrar en esos puestos de allá arriba de Champions y bueno, ¿por qué no? Soñar con la Champions, claro que sí.